En cada actividad, por sensibilidad que sea, no valía dar lo mínimo o lo estándar, siempre había que dar ese plus extra que se necesita para ganar. Vos sabés que ese plantel nunca exteriorizó cabalas, por sobre todas las cosas fue fortaleciendo el sentimiento de la exigencia y del darse al máximo, ese fue, nunca yo he visto compañeros que entraban a la cancha con el biederecho, por sobre todas las cosas, ese vestuario generalmente nos tomábamos de las manos antes de los partidos y elevábamos una oración para que Dios vendía nuestro esfuerzo, eso es lo máximo que hacíamos antes de salir a la cancha. Eso de alguna manera fortalecía más aún ese espíritu de comunión, ese espíritu de equipo. Ese camarín es muy exigente, no poder estar en ella y no comprometerte. ¿Por qué es lo que se siente en ese camarín? Eso es lo que se llama mística, una cosa que no se transmite con palabras, se transmite con la presencia, con los actos, con un esfuerzo nomás, un entrenamiento. Se dieron tales resultados que llegamos al último partido contra Sol, llegamos al último partido contra Sol en el cual si nosotros no ganábamos ese partido con Sol, nosotros quedábamos afuera, en la primera etapa, quedábamos afuera de la Libertadores. Y a los cuarenta y tantos minutos, Luis Cubilla me dice a mí que vaya de centro delantero, que deje la defensa y vaya de centro delantero. Y ahí atropellando, atropellando, precisamente yo hice el gol, yo hice el gol a los cuarenta y tres y tanto del segundo tiempo y con ese gol ganamos el partido. Una noche de frío, de llovina en el Defensor del Chaco. Y para Olimpia principalmente, estos objetivos nunca, como te comenté antes, nunca fueron ni fáciles, ni fueron gratuitos. Y ahora, esa comunión de espíritu, ese nivel de exigencia entre compañeros en el vestuario fue creando un carácter, y entre todos hacíamos que eso sea un corazón enorme puesto dentro de la cancha, y ese tremendo corazón muchas veces, muchas veces arrastró nuestro cuerpo cuando las piernas ya no podían, o sea, las piernas ya no podían, pero ese corazón del equipo era lo que nos arrastraba hacia el objetivo, o sea, y yo creo que ahora, ahora buscando la cuarta, creo que va a, está sucediendo lo mismo. ¡Muchas gracias! Ellos ya vivieron cosas realmente difíciles y las han podido disimular, ¿verdad? Ellos ya saben el valor de la casaca del Olimpia, ¿verdad? Porque los ha hecho unirse. Yo lo único que puedo desearles es que ellos sigan de la misma manera, sigan de la misma creo que eso es, eso es en este momento lo fundamental, sin distracciones apuntar, apuntar a la cuarta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo te quiero, yo te admiro y soy feliz ¡Giu chaco, mi amor ¿VERSIAN? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos mil dysfunctional, tú representas con honor a mi país ¡Gracias!